No importa, no importa, sepan que nos cuidamos y nos cuidamos mucho, nos cuidamos a ustedes, nos cuidamos nosotros, la cuido a ella, ella me cuida a mí, hay que cuidarse. Estamos acá en lunes y Elena nos va a deleitar con una... Mermelada casera. Mermelada casera. La verdad que las mermeladas siempre es común. Yo la verdad que vivo sacando manchas y raspando cacerolas de tantas como yo, que ponemos la mermelada y nos vamos. Bueno, esta mermelada de Elena, ¿cuántos minutos lleva? Lleva aproximadamente 15 minutos, entonces súper fácil, rápido, cuatro ingredientes. ¿Quién te dijo que en 15 minutos ibas a tener una mermelada? Bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Bueno, son solo cuatro ingredientes, entonces súper sencillo. Y a mí me encanta hacer la mermelada casera porque cuando compras mermelada en supermercados, algunas veces le agregan ingredientes que vos no sabes muy bien qué son, azúcar o aditivos. Y es mejor hacértelo en casa si vos tenés control de los productos o los ingredientes que estás usando. Perfecto. Y es muy fácil. Entendemos. Entonces, son cuatro ingredientes... La gente joven se cuida mucho en la comida, qué bueno. Son cuatro ingredientes, podés usar cualquier fruto rojo que quieras, frutillas, arándanos... Tú usaste moras. Yo usé moras porque me encantan las moras. Pero pueden ser frambuesas, pueden ser... Frutillas, arándanos... Frutos rojos. Frutos rojos, lo que tú quieras. Dale. Y en un sartén, en fuego bajo, agregas la fruta y lo dejas ahí como cinco minutos y vas revolviendo. Acá no tenemos un sartén porque estamos afuera, pero vas revolviendo y ahí se van... Fuego bajo. Fuego bajo, sí. Fuego bajo. Ese es fundamental. Fundamental. Y ahí con un tenedor, ya cuando están más blandos, los aplastás. Los pisas. Sí, los pisas. Muy bien. Y después agregas miel... Después que los pisaste. Después que los pisaste, que son cinco o seis minutos en el sartén, agregas miel o agave. Después agregas semillas chía. Y seguís revolviendo y ahí... Mezclando. Sí, mezclando ocho minutos. ¿Ocho minutos? Sí. Perfecto. Y al final, cuando ya apagaste el fuego, agregas un poquito de vainilla. Perfecto. Es el toquecito final. Es el toquecito final. Y acá no se puede ver muy bien cómo queda, pero lo hicimos ayer, anillo, juntas y así nos quedó. En realidad lo hizo ella. Yo miraba. No. Yo miraba y aprendía. Y así queda, la textura es más espesa. Ahora, tú me decías algo muy increíble, porque evidentemente los uruguayos tomamos esta mermelada, sin lugar a dudas, con un scone. Sí. Eso no puede ser más rico. O rellenamos un muffin, como hizo Elena, que nos va a convidar con todo esto delicioso. Chicos, van a probar, van a ver lo que es esta mermelada. Y después, pero contame qué hacen en Estados Unidos, que también es muy interesante por lo nutritivo que es. Sí. En Estados Unidos, una de las comidas que se come desde que tenés un año hasta que tenés 80, es el peanut butter and jelly sandwich, que es un sándwich con mermelada y manteca de maní. Es el clásico americano y es muy rico y te llena pila, porque tiene nueces. Entonces, ¿cómo hago, Elena? ¿Por un lado? Contame. Sí, manteca de maní, por un lado y por otro. Ay, qué rica. Y el olorcito que tiene la manteca de maní. Esto es clásico. Y esto se consigue acá. Sí, totalmente. Pero además me dijiste que en algún momento nos vas a enseñar a hacer la manteca de maní, porque la haces maravillosamente bien. Yo también la hago casera, que me encanta. Todo casero. De un lado la manteca y de otro lado la mermelada. Y haces un sándwich. Y ahí quedó ese sándwich delicioso, nutritivo, polentoso, que los chicos se pueden llevar al colegio. Sí, es un clásico americano, lo ves en todos los colegios, en todos los lunchboxes. Sí, muy rico. En lo que llamamos nosotros las viandas. Las viandas. Perfecto. Así que queda este sándwich delicioso. Yo te digo la verdad, lo voy a cortar, porque acá los chicos están como locos. Pero miren lo que es esto. Mirá qué delicia. El color, la textura, en un pan de nuez, en un pan que tú quieras, en un pan sin harina. Sí. Que también Elena nos va a enseñar. Elena nos va a enseñar muchas cosas. La verdad que sí. Bueno, gracias, Ele. Obvio. Con una tacita de té. Hasta mañana a las 8 con un bizcocho.